¡Hola chicos! Continuamos con la guía de nivelación formativa en el área de matemática para quinto, sexto y séptimo. Hoy realizaremos la ficha número 2, denominada Escritura de Números Romanos. Bien, vamos a resolver las siguientes actividades. Primero, lee la siguiente información acerca de la descomposición de números romanos. Aquí encontraremos las siguientes reglas. Una línea sobre un número lo multiplica por mil, como en el caso del seis mil. Se usa la letra D en el número 500. Si a la izquierda de una cifra se escribe una de menor valor, las cantidades se sustraen, es decir, se restan. Los símbolos I, X, C y M se pueden repetir hasta tres veces. Segundo, completa el cuadro de los números romanos. Empezaremos escribiendo los números romanos del 1 al 10. Ahora escribiremos los números del 10 al 100. Seguimos con los números del 100 al 1,000. Y para culminar, escribiremos los números del 1,000 al 10,000. Tercero, colorea el número romano correspondiente en cada caso. Bien, vamos a buscar el primer número, que es el 46. Continuamos ahora con el 89. Seguimos con el 106. Y por último buscamos el número 95. Continuamos con la siguiente actividad. Cuarto, escribe en números naturales. Tenemos Literal A 765 Literal B 102 Literal C 308 Literal D 650 Literal E 705 Literal F 823 Literal G 367 Literal H 561 Literal I 1555 Y finalmente Literal J 405 Quinto, completa la siguiente rutina del pensamiento. ¿Qué sabemos? Que los números romanos se escriben combinando letras. ¿Qué queremos saber? Conocer las reglas para escribir los números romanos. ¿Qué aprendimos? Saber aplicar cada una de las reglas para escribir los números romanos de una manera correcta. Con esto hemos terminado. Sigue practicando con otros ejercicios y aplica las estrategias utilizadas en las actividades que realizaste. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias.